Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Pasó en Gran Hermano, pero pasa en la actualidad, ¿no? Pasa en la vida cotidiana y tenemos que hablar de acoso, ¿no? Hoy un programa obviamente especial porque vamos a analizar con grandes especialistas acerca de qué es acoso y a vos te digo que estás en casa, si sufriste, si viviste una situación, obviamente te podés comunicar con nosotros. Iván, decinos, ¿cómo? ¿Dónde? Podés escribir al WhatsApp al 261-316-00. Muy bien, porque hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y ya tenemos el móvil porque vamos a hablar con mujeres y con hombres también, obviamente. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa si alguien, alguna persona sufrió acoso? ¿Qué tipo de acoso? En un ratito, abogados, ¿qué se hace en este caso? ¿Se puede denunciar? Bueno, ¿qué es acoso? Pregunta primordial, ¿qué es acoso? Emilu, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Así es, nos venimos a la calle para ver un poquitito qué es lo que dice la gente, sobre todo las mujeres. Y yo mismo me voy a ir movilizando para indagar un poco, ¿no? A ver, vamos a ver si encontramos algunas mujeres presentes. Mirá, me voy a meter por aquí. Arranco nomás, ¿eh? Arranque, arranque. A ver. Hola, ¿qué tal? Perdón, interrumpo. Buenos días. Estamos en vivo para qué buena mañana. Te consulto así brevemente. ¿Qué entendés por acoso? Por favor, por favor. Es una, a la mujer. A la mujer tiene que responder. Como que... Ay, es que no sé. Con tus palabras. Es que no sé cómo es que... A ver, a ver, acá me quería responder. Decime, ¿qué entendés por acoso? Difícil. Que sobrepasan algún límite. O sea, todos imponemos un límite y el acoso sería sobrepasar, ya sea verbal, visual o cualquier, de cualquier manera, es el límite. Bien. Y te consulto a vos. ¿Te ha pasado alguna situación de vivir que alguna mujer en tu casa, de tu familia, tu novia, amiga, familiar, has vivido una situación de acoso? Que yo sepa, no. ¿A vos te pasó también? No. No, a mí no. ¿Qué harías en una situación así? No sé. ¿Lo presenciás? Habría que vivirlo para saber qué acción tomar, no sé. No lo he vivido, así que no sé qué decir. Perfecto, bien, muchas gracias. Bueno, seguimos indagando. Claro que es difícil por ahí. No, es difícil, digo, qué difícil esto, porque vamos a tratar en un ratito el tema, ¿no? Qué difícil también que las... Digo, acá vemos un testimonio, que les cueste definir lo que es acoso. Mucha gente no conoce tampoco lo que es acoso. Estamos en el 2022 y bueno, y esto es lo que está sucediendo también. Bueno, la casa de Gran Hermano es lo que pasa a veces en la sociedad, refleja lo que pasa en la sociedad. Y a veces no entendemos lo que es y sigue sucediendo. En un ratito con grandes especialistas, si bien les sucede a hombres, pero son la minoría, siempre estamos hablando de la mayoría que son mujeres. Por eso está bueno tener testimonios, sobre todo si saben lo que es, porque por ahí te puede estar pasando vos que estás en casa y no sabés lo que es. Bueno, esto sucedió en la casa de Gran Hermano, vamos a analizarlo en un ratito. Tenemos más testimonios, Emi, vamos recorriendo, vos decime. Si no, en un ratito vamos con vos. A ver, mira, vamos a ver si por aquí quieren responder. Dale, estamos en vivo. Aclaro de antemano que tengo delay, pero más que el normal, ¿sí? Por las dudas. Ok. Perdón, interrumpo, buen día. Estamos en vivo para que buena mañana. Les consulto brevemente, estamos haciendo ahí un pequeño cuestionario, si se quiere. Me podrías decir, en tu caso, con tus palabras, ¿sí? ¿Qué entendés por acoso? Acoso y sentirte que alguien te está presionando, te está obligando a hacer algo que vos no querés. Bien. ¿Te ha tocado vivir alguna situación similar? No, no, gracias a Dios no. ¿Y alguien que conozcas que haya vivido algo así? No, tampoco. Y te consulto, si de repente pasas por una situación de estas, ¿cómo crees que reaccionarías? ¿O cómo actuarías? Y tratando de pedir auxilio, de estar en algún lugar, o sea, con el teléfono o con gritos, de alguna manera, buscar el auxilio de alguien que me pueda ayudar. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a consultar con la persona, sí, que está a su lado también, para ver qué nos puede decir. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contame, ¿qué entendés vos por acoso? Sí, lo mismo, que te presionen a hacer algo que no querés o algo por el estilo. ¿A vos te ha pasado alguna situación así? Sí. ¿Sí? Contame esa anécdota, perdón. No, mucha gente en la calle, generalmente, varones. ¿Te han gritado cosas? Sí, un montón. ¿Y cómo has actuado, cómo te has sentido en ese momento? No, al principio creo que te enoja un poco y ya después es como, no le, ni siquiera lo escucho, como no le da importancia y listo. ¿Y en tu grupo de amigas también lo viven? Sí. ¿Y ellas qué han hecho o cómo han hablado ustedes como grupo tal vez a la hora de enfrentar esta situación? No, también siempre está la posibilidad de poder defenderse, de poder pedir ayuda o nosotras mismas a actuar sobre la situación, pero nada más que eso. Y te hago una consulta, no sé si ves Gran Hermano, pero igual te comento brevemente una anécdota que sucedió, una situación en realidad más que una anécdota en la casa de Gran Hermano. Uno de los participantes hizo una broma de mal gusto, se supone que es una broma, ¿no? Donde, bueno, obviamente la casa de Gran Hermano consideró que era una situación de acoso. La sanción que se le otorgó fue que esta persona fuese a placa como una de las posibles personas que pueda abandonar, sí, el reality. ¿Considerás que esta sanción fue justa o vos que hubieses hecho si de repente hubieses vivido esa situación dentro de la casa? Primero que nada, para mí Gran Hermano no tiene que existir. Y segundo, creo que viéndolo, somos parte de eso. Hay que dejar de ver esos programas para que deje de existir esas cosas. Y listo. Bien. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Amy. Seguimos indagando. En un ratito, en un ratito. Puntualicemos sobre todo, Emi, te pido, puntualicemos el tema de acoso, ¿sí? Bueno, lo que dice Gran Hermano tiene que ver con un reflejo, esto es lo que sucedió en la pantalla. Y obviamente estamos ahí tomando esto, lo que tiene que ver con este reality que es exitoso en la pantalla. Y obviamente refleja lo que sucede en la sociedad, ¿no? Estas son las opiniones. Vamos al video número dos, porque vamos al paso a paso. Esto es lo que sucedía con Alfa, ¿sí? Y Coti, cuando Coti decide enfrentarlo en la casa. Estaba jodiendo con lo de la anaconda, que no sé qué cosa. Vení mirar el desodorante, me dijiste, vení mirar cómo te sobraste. No, no dije eso. Mirá Cotita, mirá, mirá Cotita. 10 de circunferencia, Cotita. Gracias, Udona. Tómate la pastillita, ¿cómo te va a perder así? Tiene 20 años la chica. No dije eso. ¿Estás loca, no? Sí, estás loca. ¿Y todo lo que está en la casa? ¿Estás loca en eso? No te desubiqués, porque ya venís con varias cosas juntas. Así que no te vas a hacer muy... No te desubiqués. No, no te desubiqués, porque te estás desubicando y no solo con Coti. Porque te desubicaste con Mora y te desubicaste en su momento con Martina cuando te dijimos que no lo hagas. Así que no te desubiqués. Y dejá de hacerte el vivo, siguiéndonos por los pasillos y viniendo donde estamos nosotros. Yo no sigo nadie. La caja que solo voy a la casa. Y haciéndole el facio a la cámara. Dejáte de joder, porque sos grande. Porque sos grande. Y todo lo que te decimos, yo no hice nada. Y yo esto. Y vos estás loca. Ahora estamos todos locos menos vos. Fijáte en lo que hacés, porque tenés 60 años, loco. Y decirle, mirá cómo tengo el desodorante. Una pida de 20 años. No, no dije nada. Que podés ser tu nieta. Que podés ser tu nieta. No dije nada. Ubícate, boludo. Ubícate. Ey, ey. La cámara ve todo. Claro. Ubícate. Ubícate. No te rebajé. Seguro. 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 No minimices, Alfa, lo que ella sintió. Vuelvo a decir. Está bien. Que ella ya se sintió. No lo escuché yo sola. Lo escuchó la gente que estaba dentro de la pieza. No estoy loca. Como no queden dominados y tienen bronca. Pero no importa, Alfa. No importa, es una nena de 20 años. Cortala. Cortala, basta. Es una vergüenza, hermano. Se veía en la casa del gran hermano, ¿no? En la gala, bueno, Santiago del Moro y todo el equipo, obviamente habló acerca del tema. Y acá los que nos preguntamos es qué es el acoso. ¿Qué es el acoso? Cuando uno dice me siento acosada o me siento acosado, bueno, ¿de qué se trata? Obviamente se abre el debate. Voy a saludar a Zen y a Eva. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Goga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Desde la parte psicológica y la parte periodística, obviamente, la casa termina reflejando un poco también lo que sucede en la sociedad, pero sobre todo el paso a paso, Evi, ¿no? Esto de lo psicológico, esto de que hice esto, pero no sabía que era acoso. Entonces, después me arrepiento, pido disculpas. Bueno, sí, por supuesto. La casa es un reflejo de la sociedad, es un reflejo exacto de la sociedad, porque, bueno, un poco todo lo que vemos allí ocurriendo, estas relaciones humanas, estas circunstancias, son lo que pasan en la vida misma, ¿sí? Este es un poco el objetivo de la casa. Y sí, allí vemos el paso a paso, ¿no? Cómo se da este proceso de acoso, donde hay una evaluación de la persona a la que se lo hago, porque hay una selección de la persona a la que se lo hago, ahí se ubica quién es esa víctima, luego hay el acoso, se elige la situación, y luego, por supuesto, la victimización, la negación, está como, ya lo vamos a ir explicando punto por punto, pero está todo desenvuelto ahí, todo el proceso del acoso. Ahora lo vamos a ir abriendo, Goga, punto por punto. Perfecto, eso está buenísimo. A mí me parece también que es como muy importante también el contexto en el que se está dando ahora la casa de Eran Hermano. Bueno, digo, en ediciones anteriores quizás eso capaz pasaba desapercibido, era un comentario más, era una broma de un compañero y demás. En cambio, en los últimos años, con esta lucha de parte de las mujeres, con esto de visibilizar lo que es el acoso también, que se vive con este comentario, que se vive también en el bondi, que se vive también en el subte o donde sea, o en la misma calle, justamente ya no se dejan pasar, ya no pasa tan desapercibido este detalle, este comentario, este chiste, entre comillas, que hace un compañero, lo cual es también valorable, digo, que no se deje pasar y que justamente se arme este debate. A mí me llamó... Digo, lo que está sucediendo también en la casa del comparto, Osenia, lo que estás diciendo, digo, esta cosa de que viene una participante y se me da asco a las personas bisexuales, o bueno, digo, empiezan ciertas denominaciones o ciertos participantes, que quiero decir que no dejan de ser parte de la sociedad, digo, se hacen de ser parte de la sociedad, pero también todos nos hacen como, bueno, a ver, empecemos a charlar. Y hoy se lo rico, empezamos a charlar en los medios acerca de, bueno, de esto, de acoso, empezamos a charlar de qué pasa con las personas que excluyen el tema de la igualdad. Bueno, empezamos a tomar estos temas en la agenda y nos parece importante también, digo, somos personas todos con pensamientos propios en una sociedad, bueno, y esto es lo que sucede. Goga, me parece importantísimo destacar que todos hacen énfasis en que, ¿cómo le vas a decir eso a una chica que tiene 20 años? Atención, el acoso no tiene edad y no tiene género. Acá no importa que ella tiene 20 años o si tenía 25, entonces no pasa nada, era un chiste. No, el acoso tiene que ver con traspasar los límites de lo pautado moralmente por la sociedad en los que todos nos hemos puesto de acuerdo. No importa tu edad, no importa tu género, no importa tu orientación sexual, no importa la situación. Estos códigos son códigos que hemos entendido todos y hemos creado entre todos para poder vivir en paz y en armonía. Totalmente. Vamos a la parte 3 donde pide disculpas, pero obviamente vamos a saludar un rato a las invitadas y vamos a analizar la parte psicológica, obviamente si esto coincide o no con la parte psicológica de un acosador. Bueno, vamos a hablar de esto. Parte 3. Ahora, Coti, tío, de verdad, te pido disculpas a vos, porque a vos te lo pedí disculpas, pero cuando yo llegué, estaban todos jodiendo, que la anaconda, que la tararilla, y no estoy mintiendo. No tenía nada en las manos, no tuve un desodorante, no tuve una... y es más, estaba acá en la cama tapado hasta el cuello. No es que yo estaba tirado así, diciendo, hey, mirá, tengo un desodorante. No, estaba tapado así hasta el cuello. Me duele porque yo no lo hice. Ni para ofenderte no lo hice, ni para faltar el respeto, y nunca le falté el respeto a nadie. Yo, sinceramente, lo dije de un principio, lo dije a mí, y gracias a Dios, nunca me pasó pasar por una situación de acoso. Entonces, a mí no me duele de la forma en la que le puede llegar a doler a otra chica que sí pasó por acoso. Pero sí, yo de entrada te dije, Alfa, basta. Alfa, basta. Te lo repetí tres veces. Y seguiste jodiendo. Que bueno, está bien. Vos decís, todos están jodiendo, pero yo, si alguien te está diciendo, basta. Estabas todos jodiendo, que tirando almohada, de anazo, que pone el culo, que pone el culo para allá, que esto, que el otro. Y yo estaba así, Coti, mirá. Así estaba. Vení, vení, vení. Como duermo todos los días. Pide disculpas, luego se justifica. Voy a saludar también a nuestras especialistas, Chechu Ortiz, neuropsicóloga. ¿Cómo estás, Chechu? Hola, Goga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar nuevamente acá. Y a esto que es el debate, ¿no? Un poco de, bueno, nos hace pensar y repensar acerca de ciertos conceptos que por ahí los teníamos en la sociedad, pero que vamos viendo. Y también voy a presentar a ella, Luisina Blanco, coordinadora del observatorio. Muy mal, ¿no? Luisina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La verdad que gracias por invitarnos y por visibilizar estas situaciones que nos atraviesan absolutamente todas las mujeres. Sí. Y quiero decir esto, esto es lo que un poco decía Senia, ¿no? Esto de que cómo el juego, ¿no? Que este juego refleja un poco el tema de las personalidades y las personas, pero que también se contextualiza. Que dice, es verdad, por ahí capaz en cinco años atrás. Y hoy dice, el gran hermano dice, no, ojo, vas a tener sanción por esto. Tal cual. Y en esto algo muy importante, en la ley 26.485 fue incorporado el acoso callejero como una forma de violencia en el 2019. Claro. Entonces, digo, hace poquitísimo que se incorporó y pudimos visibilizar esta situación. Exacto. Y además creo que es importante esto que empezamos a marcar como conductas que quizás venían naturalizadas, ¿no? En nuestros contextos y que nadie se las cuestionaba. Y hoy empezamos a marcarlas como disruptivas, como que no es natural, ¿no? Y que entonces empezamos, quien sufre el acoso, que estoy re de acuerdo con vos, Seba, cuando dijiste, ojo con lo de la edad. No importa si tiene 20, 50 o 60, o el género al que pertenezca. Digo, acoso implica, no tiene barreras, pero es importante que empecemos a marcar esto y sobre todo que empecemos a visibilizar estas conductas que están o estaban como naturalizadas y que realmente no lo son. Es muy importante, sobre todo, para nuestro equilibrio psicológico también. ¿Qué es acoso, Luis? Bien, el acoso incluye un montón de prácticas. Digo, para que la gente diga, porque fuimos a un móvil recién y, ojo, la misma mujer no pudo definirlo. Incluye un montón de situaciones. Por ahí, dar una definición acotada es como difícil, pero sí poder visibilizar un montón de situaciones. Que nos chiten en la calle, que el varón abra las piernas cuando vamos en el colectivo. Son un montón de hechos y en esto escuchaba las reacciones de las mujeres. En realidad, la gran mayoría de las mujeres, cuando sufrimos una situación de acoso, nos quedamos completamente paralizadas. No sabemos cómo reaccionar. Esto que decía la señora de, no gritaría. En realidad, solo un 3% de las mujeres gritan o se animan a pedir auxilio a otra persona para poder salir de las situaciones de acoso. Lo que hacemos en la gran mayoría es cambiar nuestros hábitos. Nos vestimos con otra ropa, cambiamos la ruta para no pasar por determinadas obras en construcción o determinados espacios donde hay varias masculinidades hegemónicas y que nos gritan, nos chitan cosas. Alteramos nuestra vida cotidiana, dejamos de circular por el espacio nocturno muchas veces para no sufrir situaciones de acoso. Y esto lo hice, digo, y esto comparto, todos tienen el micrófono abierto para poder opinar, debatir y obviamente acerca de esto. Y me encanta porque, bueno, hoy son todas mujeres acá en el estudio y está bueno esto de, porque seguramente lo viven más de cerca. Hay que decir que los hombres también sufren, son las minorías, pero también sufren. La mayoría son mujeres. Pero esto de las generaciones, porque también está bueno lo que nos está reflejando. Digo, porque esto de, capaz para el hombre de 60 años, ciertos comentarios y esas cosas, es como, bueno, la verdad es que vengo de una generación donde no. Y también esto de aprender, esto de ir aprendiendo. Uno no quita, a ver, que se repitió de corazón, porque la verdad es que esto a veces uno educa y reeduca con esto. Digo, tanto con lo que sucede, más con los conceptos. Por ahí las personas de arriba de 60, hay cosas que no entienden, cosas que por ahí naturalizaron y que hoy están aprendiendo. Construirse también, es como muy difícil. Y es todo un desafío, incluso para personas de nuestra generación. Digo, yo tengo 35 años y también tengo amigos y amigas que están en ese proceso de construcción y demás. Y también cuesta, es complicado. Imagínate para una persona de 60 años, también se plantea un desafío. Lo importante es como el alrededor, digamos, tiene, ahí no más, el signo de alarma. No, 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 para esto no está bien. Tienes que marcárselo. Yo quiero decir, el acoso implica cualquier acción que apunta a invadir tu espacio psicológico y físico. Es decir, no necesariamente es que te toquen o que se arrimen, que se acoso, sino también el espacio psicológico. Dijiste recién algo muy importante, que ha marcado a muchas de cierta generación que nos pasaba. Es decir, no pasar por las obras o no pasar porque el acoso psicológico, es decir, esto de sé que la voy a pasar mal por un piropo o por una palabra o por una frase que me dijeron, esto también es invasión y esto también es acoso. Ahora, de nuevo, naturalizada por una hegemonía, ¿no? Y entonces, lo que hay que marcar es esto, naturalizado, nada. Es decir, es empezar a deconstruir estas conductas, a marcarlas como que realmente son acoso y que frente al acoso, yo tengo la posibilidad de transformar esa situación. Si yo cambio mi camino o si no quiero subirme al micro al lado de un hombre porque tengo miedo, eso, en alguna forma, es seguir naturalizando esa conducta. Entonces, la herramienta está, creo, que en cada uno de quien reciba o piense que reciba el acoso, como esto que empezamos a ver en la casa, que es denunciarlo. Tal cual. Y bueno, y en esto nuestra provincia pudo avanzar y posterior a que se incorporara a la 26.485, fue incorporado en el Código de Contravenciones. Hoy el acoso callejero significa una contravención, significa que estamos rompiendo con las normas y las pautas para desarrollarnos en la sociedad y cuando logramos visibilizar efectivamente qué persona es la que nos acosó, puede recibir una sanción, que sea ir a un espacio para ser reeducado, pagar una multa, digo, distintas situaciones que van a mostrarle a ese varón que no está bueno lo que está haciendo. Y un factor que también ocurre... Esto de aprender también es permisible, digo, esto de que se justifica de una u otra manera en que, bueno, te estoy diciendo que esto está mal. Digo, después se lo repite, pero en un momento te estoy diciendo que esto ya no está bien. Claro. No sé cómo formular la pregunta. En realidad estamos en este proceso de reconstruirnos y de construirnos todo el tiempo, porque las mujeres también transitamos el machismo y manifestamos formas de machismo todo el tiempo. Sí, totalmente. Y esto de... Estamos pasando de entender que el piropo, o la reina tal vez del que os quiero, o la bonita, es una manifestación del acoso sexual callejero. Pero bueno, estamos en ese trance de poder entender que hay manifestaciones que no están buenas y lo importante es saber de que debe estar el consentimiento, ¿no? Esta chica, esta participante de Gran Hermano, dijo, no, Alfa, basta. Lo reiteró en varias oportunidades y así todo continuó con esta situación. Si él hubiese dicho, bueno, registro lo que la otra persona me dice. Me está diciendo, no, basta. Corto con el chiste. Y digo también, hay todo un avance, hasta la misma producción, digo, de Gran Hermano, de tratar el tema, de hablar el tema, de tener la libertad, porque digo, también uno ve la edición o puede estar cortado, y yo dije, no, vamos a mostrar todo, vamos a hablar del tema, vamos a plantear el tema. Digo, la misma gente, y eso tampoco no es menor, digo, esto de... Bueno, es lo que refleja. Hay una palabra que creo que es importante que por ahí tiene que ver, Goa, con lo que vos preguntabas recién, que es el límite. Es decir, cómo ponemos un límite a este tipo de acciones, ¿no? Claramente cuando ella, la chica dijo, basta, eso es un límite, tiene que ver con qué hace el otro con el límite, si lo lee o no. Pero esto que hace también la producción, claro, la producción de Gran Hermano, que es, pongamos un límite a esto, es decir, no podemos dejar pasar este tipo de conductas. Ese límite está claro y es el que creo que tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿no? En el decir, este, hasta acá, tolero esta situación, Pero también es interesante lo que pasa con Gran Hermano, versión 2022, que es esto que decía Senia, hubiese sido imposible recortarlo, incluso, digo, si alguien hubiese querido recortarlo, como la cadena siguió, se siguió hablando del tema, se siguió haciendo foco en Alfa y los compañeros y compañeras siguieron diciéndole, esto no está bien, no se podía recortar. Esto es lo interesante, ¿no? La ola expansiva que se genera a raíz del incidente inicial. Esto es evolución. Esto es evolución, Creo que esto habla de cómo la sociedad está evolucionando a formas diferentes a las que eran y esto hace que no dejemos pasar, como vos decís bien, Eva, ¿no? Que no podamos permitir que estas cosas sean pasadas por alto. Perfecto. Hay mensajitos por WhatsApp, la gente ya está participando de este debate, son las 11 y 23, estamos en vivo. Por supuesto, llegan los primeros testimonios al 261-316-00. Comenzamos con el mensaje de Ana, que dice, entre muchas cosas que sufrí, el que más me dolió fue estando embarazada con mis dos hijos de la mano. Un asqueroso me siguió por la cuadra del centro diciéndome cosas asquerosas sobre su sexualidad con respecto a mi embarazo. Por acá el mensaje de Betty, sufrí acoso cuando trabajaba en el centro en una galería y el encargado me acosaba llamándome al celular y molestando en la misma galería. Y también tenemos el mensaje de Susana que dice, me pasa todos los días y los escucho en la calle, en un lugar donde hay chicas. Pasa también con los hombres porque hay chicas que también acosan en el colectivo, silbidos, palabras y gestos. Perfecto. Muy bien, voy a saludar ya también a nuestro próximo invitado, Gabriel Becker, abogado penalista. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Encantado. Gracias por la convocatoria. Un gusto. Con vos vamos a enfocarnos, obviamente, desde la parte de lo que tiene que ver con penal. El acoso se denuncia, ¿pero es penal el acoso? Digo, ¿una persona puede ir a la cárcel por acosar a otra? Es muy poco, no, no es usual y en realidad está basado, digamos, la sanción, está tipificada como una contravención. Las contravenciones normalmente no ameritan o no justifican a criterio de los jueces penales contravencionales o los fiscales justamente la sanción de arresto. si bien está previsto, está previsto en el artículo 52 y 53 de la ley 1472 que habla del hostigamiento, del maltrato, de la intimidación, que es a donde deriva el acoso sexual en definitiva, las penas son muy exiguas realmente, yo creo que muy bajas y contemplan dos figuras, la figura simple y la figura grabada. La figura simple está contemplada en el artículo 52 y la agravante en el 53. Ahora te comento más o menos en qué consiste el agravante en definitiva. Pero tampoco es significativo. Básicamente se está hablando de el acoso sexual en definitiva no es más ni menos que la violencia contra la mujer manifestada por acciones ya sea físicas o verbales y con una connotación sexual dirigidas con una connotación sexual hacia una mujer que como bien dijeron las panelistas en las cuales coincido absolutamente en todo lo que han dicho hasta el momento básicamente esta persona no acepta o no quiere participar de estas actitudes o acciones que se le sugiere por el otro lado. por lo tanto le está poniendo un límite la otra persona no acepta el límite por lo cual pasa justamente ahí ya es donde se configura esta conducta delictiva digo entonces que estas situaciones de violencia que se manifiestan por acciones físicas o verbales eventualmente con una connotación sexual hacia partes íntimas del cuerpo de una persona básicamente y están basadas en la desigualdad de género desde ya no cuentan con este consentimiento y las penas son bajas hablamos de una multa que no está actualizado según el código era de mil pesos ridículo trabajos de utilidad pública de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública uno a cinco días de arresto ahora esta pena se duplica de dos a diez días de arresto dos a diez días de utilidad pública más prohibiciones de acercamiento de contacto con la persona desde ya en el supuesto de que la digamos sea más de una la persona que que maltrata que hostiga o que acosa a la a la mujer y bueno básicamente la pregunta que nos tenemos que hacer también o que o que sería interesante poder clarificar es que que acciones configuran si es que si bien es muy variada son muy variadas perdón las acciones que configuran acoso en definitiva hay tres o cuatro que son muy características y que tienen que ver con justamente eh los comentarios sexuales vinculados con partes íntimas ya sea del acosador o de la acosada eh la masturbación eh el hacer gestos obscenos eh la persecución hacia la persona acosada o el arrinconamiento eh son de alguna si podemos de alguna manera eh tipificar eh porque obviamente las conductas son son muy amplias y no podemos acotarla a esta a esta que estamos mencionando que son generalmente las más usadas como bien decían ellas pasar por una obra y que te manifiesten eh digamos eh comentarios más que obscenos eh bueno son de alguna forma todas estas conductas tienen que ver con una afectación concreta hacia la dignidad hacia la libertad por sobre todo libertad y libertad sexual también de parte de las afectadas de las personas acosadas que se ven afectadas en su libertad que son hostigadas que son maltratadas y que de alguna manera también se sienten intimidadas porque esa es la característica de la persona acosada se siente realmente intimidada realmente eh y al sentirse intimidada se ve afectada su propia libertad por lo cual es un tema que tiene que ser sancionado eh más eh de forma más gravosa entiendo es muy light digamos las las sanciones y bueno y si bien como bien han dicho las eh tanto ustedes como como las panelistas ha habido un cambio cultural yo soy justamente me tengo acabo de cumplir 60 años con lo cual eh tenemos todos una nos hemos formado en una cultura machista realmente yo tengo dos hijas de 23 y 21 años que me enseñan realmente que son activistas mi hija ahora está bueno es activista climática mi otra hija es feminista digamos por lo cual uno aprende realmente gracias a Dios y no sé estamos desconstruyendo pero bueno el proceso para algunos no ha llegado indudablemente abogado yo la pregunta y bueno y falta mucho que le quería hacer que tiene que ver con esto de bueno de estas situaciones de acoso que se viven cotidianamente en la calle puede pasar en el trabajo puede pasar en el colegio puede pasar en la facultad espacio público o espacio privado con acceso público serían las dos variantes en ese caso como es el tema de la denuncia cual es el proceso de denuncia cuanto tiempo lleva porque también es como un trámite que a veces es muy engorroso y realmente como que uno dice bueno no esto está que pase y realmente eso está mal y si necesitamos evidencia física por ejemplo un video una grabación algo por el estilo bueno en realidad claro todo hecho tenés que la regla de oro del derecho penal es que los hechos hay que probarlos directamente de ya sirve si se ha si se ha utilizado alguna red ya sea whatsapp facebook instagram todo sirve como prueba hay que hacer una captura de pantalla si ha sido la vía pública puede haber filmaciones hoy bueno yo soy de capital federal obviamente en la capital están las calles para bien en realidad en ese sentido están plagadas de video filmaciones cámaras de filmaciones ya sea domos del gobierno de la ciudad o cámaras privadas lo cual permiten no solamente en este caso sino en muchos otros yo soy especialista soy colaborador de la madre del dolor y trabajo mucho en temas de homicidios culpables y miestros viales básicamente ha sido una herramienta muy muy valiosa realmente las filmaciones nos han servido mucho para poder demostrar la responsabilidad del autor y para también en casos de fuga para poder saber el derrotero de esta persona cobarde que abandona el lugar de derecho sin prestar auxilios a la víctima en estos casos también nos sirven en casos de acoso justamente para poder corroborar para poder probar ante la fiscalía interviniente que es la que investiga que en hecho realmente aconteció que no es una histérica como dice el cartel que no es una loca que no es una perseguida ni nada que se le parezca como bien dicen no digo el eslogan pero sí la característica que distingue la persona que o a la persona a la que se quiere digamos enervar en su denuncia básicamente pero la denuncia no es difícil no es difícil al menos en el ámbito en que yo me desenvuelvo que es capital y provincia de Buenos Aires hay una línea directa con las fiscalías de turno fiscalías penales contravencionales que actúan en contravenciones y en algunos delitos también en este caso concreto son competentes para intervenir y se hace una llamada no tengo acá el número realmente de digamos pero es es un número de cinco de cinco números y es muy sencillo y luego la persona es citada por la fiscalía donde se le hace una breve entrevista y bueno lo primero corroborada la verosimilitud de la denuncia también se dispone por parte de la fiscalía una una medida cautelar de prohibición de acercamiento de contacto con la persona acosada en el supuesto que obviamente ya sea en la mayoría de los casos cuando esta persona es conocida si no es conocida desde ya se la cita y bueno se la imputa por estas dos contravenciones que están previstas en estos artículos que son el 52 y el 53 de la ley 1472 que prevén estas penas bueno perfecto eso básicamente a grandes ragos si si total y nos sirvió mucho la información y esto sobre todo de plantearlo ya de hablar y obviamente estamos con un móvil estamos en vivo en la pantalla del 9 11 y 34 minutos emi más testimonios obviamente porque queremos escucharte bien bien bueno vamos a seguir consultando a ver qué pasa por aquí hola qué tal buen día estamos en vivo cómo andan les consulto voy brevemente sí con cada una quisiera saber qué entienden por acoso hola buen día y acoso es cuando ay no con tus palabras ay no sé es cuando alguien te te molesta un hombre te dice algo de mal gusto cuando vas caminando por la calle y por ahí te dice algo de mal gusto y bueno y te sentís incómoda yo creo que todo lo que te dicen y te sentís incómoda eso es acoso ¿te ha tocado vivir alguna situación así? no 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 a mí no y indirectamente tal vez con amigos familiares amigas no 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 la verdad que no siempre lo veo por la tele pero no no a mí no a ver me voy a movilizar un poquitito voy doy la vuelta así así consulto también con la gente que está en la mesa voy a consultar por aquí a ver que entienden por acoso también más más o sea como te dijo mi compañera de sentirse ir por la calle que te falten el respeto por ahí te miran o si vas de minio o si o sea eso también lo considero un acoso ¿y te ha tocado a vos vivir algo así? no 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 me ha tocado ¿y cómo crees que te si te pasa digo cómo crees que actuaría cuál sería tu reacción o qué haría frente a esa situación? no la verdad que sí lo ignoro yo lo ignoro no no me prendería o sea si me dicen algo qué sé yo porque ahora están muy violentas los chicos las chicas todos violentos pero bueno no no me prendería eso muchas gracias vamos a seguir consultando a ver por aquí a ver por acá hola qué tal buen día cómo están estamos en vivo para qué buena mañana interrumpo brevemente este desayuno estamos consultando ¿qué entienden por acoso? por acoso y algo que sucede en lo que uno no tiene el consentimiento no está de acuerdo con eso lo definiría así más o menos grandes rasgos ¿y te ha tocado alguna situación similar estando en la calle en el trabajo en la facultad? en la calle más que nada más verbal si se podría decir ¿y cómo te has sentido cuando te ha pasado eso? obviamente incómoda y bueno uno trata de ignorarlo pero bueno algo afecta esa ha sido tu reacción digamos si intentas ignorar lo que está sucediendo sí, sí, sí o contarles a mis amigos o a gente cercana ¿y en tu círculo íntimo ha pasado también esto? sí la mayoría de las mujeres probablemente y hombres también perfecto bueno voy a consultar por aquí también la misma consulta ¿verdad que entendés por acoso y si te ha pasado alguna situación similar? no, es un creo que un comportamiento donde no hay consentimiento de alguna de las dos partes un aprovechamiento de la otra parte por no tener el consentimiento de la otra creo yo ¿y a vos te ha pasado alguna situación así? también en la calle en la facu tal vez en el trabajo sí, en la calle más que nada y la verdad que yo a veces prefiero no quedarme callada y decir algo como ubicate pero bueno no se puede controlar a veces pero bueno tu reacción sería digamos intentar enfrentar digamos la situación ¿no? sí, sí, sí claramente y cuando has enfrentado este momento cuando has pedido a la otra persona que se ubique ¿la otra persona lo ha hecho o has seguido insistiendo? no, varias veces se quedan callados porque creo que no se esperan que la otra parte responda entonces es como que se quedan así como bueno pero bueno a mí me ha pasado eso capaz en otra situación siguen Emi bueno, muchas gracias vamos a ver sí no, no esto que acá estoy charlando con Chechu que estoy charlando con Ceci ¿qué me decías Ceci? no, que es importante Emi ¿cómo estás? buen día que notemos o observemos las diferencias de edad no realmente iba a abarcar exactamente lo mismo me da la impresión claro ¿viste? me da la impresión de que por ahí las mujeres más grandes no tienen muy en claro no solamente qué es el acoso sino además cómo actuar y fijémonos que generalmente las chicas que vos has preguntado que son más jóvenes tienen como mucho más claro esto del no consentimiento pero además de qué haría yo frente a esa situación y esto es lo que yo decía un poco recién del cambio o de la evolución en cuanto a paradigma en cuanto a qué hacer incluso también lo que decía la mayoría de las personas de las mujeres mayores que consultó Emi es esto de no, yo no lo sufrí nunca sí, la negación claro y todas las chicas las chicas más jóvenes sí, me pasó en la calle sí, me pasó en la puerta que en realidad cuando vos empezás a desgranar distintas acciones que constituyen manifestaciones del acoso callejero dicen aquellas mujeres que dicen no haber sufrido nunca situaciones de acoso callejero dicen haberla sufrido dicen sí, yo transité que un varón me siguiera que me tocara bocina que me chitara que me dijeran un montón de cosas sin mi consentimiento claro sí perfecto Emi te quiero agradecer un ratito seguimos en la calle con otras consignas obviamente porque en el programa de hoy tenemos de todo de todo gracias por tu labor un ratito seguimos en la calle ahí está la peatral Emilce Vargas Ferrara con los testimonios obviamente voy a saludar también a lo tengo de este lado perdón Gabriel Becker abogado penalista Gabriel muchísimas gracias por estar hoy presente acá en nuestra provincia un abogado muy reconocido así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo al contrario muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa y bueno y también un gran saludo a los oyentes y a todo Mendoza gracias muchísimas gracias Gabi muchísimas gracias Luisina muchísimas gracias por hablar de este tema por lo menos siempre digo esto que nos permitamos también analizar y te puede gustar o no digo gran hermano pero sin lugar a dudas hay un reflejo que es lo que está pasando y por eso interesa tanto y por eso es exitoso el programa tiene arriba de 25 puntos de rating porque hay algo que nos mueve hay algo que nos está moviendo porque de una u otra manera con algún participante nos sentimos reflejados con situaciones que pasan en la casa nos sentimos reflejados ¿no? Totalmente cada uno de estos participantes tienen distintas trayectorias distintos bagajes de vida cotidiana que los lleva a tener distintas manifestaciones y cada una de estas personas atravesadas por una sociedad machista y patriarcal que nos atraviesa absolutamente todas las personas por igual Perfecto Chechu un ratito dos y media dos y media vamos a analizar la casa dos y media no me voy no se va dos y media dos y media obviamente estamos con espiando la casa así que no te lo pierdas y ahora si vamos a la ventana porque ¿cómo está la temperatura? ¿cómo va a estar la temperatura en esta mañana? que linda mañana Iván si muy linda mañana arrancó un poco nublado pero de a poquito se fue despejando hoy tenemos un día con nubosidad variable e inestable con precipitaciones aisladas una mínima de 15 grados y una máxima de 24 vamos rapidito para el extendido muy bien vamos al extendido para mañana domingo tenemos una mínima de 14 y una máxima de 21 inestable con precipitaciones y descenso de la temperatura atención y ya para el lunes tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 26 grados nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura es decir mañana puede que haya lluvias y ya para el lunes va a ir mejorando muy bien 24 lindo hoy está Pachucho y me gusta porque hay mucha gente en su casa mucha gente mirando y allá le mandamos un beso gigante como sabemos que hay mucha gente y hay consigna Iván por supuesto tenemos consigna como todos los sábados y esta es referida a lo que pasó el jueves que fue el día de la tradición y todos somos argentinos todos compartimos muchas costumbres muchas tradiciones mira sin ir más lejos tenemos un micro de Argentina ahí en plena peatonal y San Martín y te vamos a preguntar a vos que estás del otro lado qué tradición argentina disfrutas más qué tradición argentina disfrutas más ahí nos vas escribiendo al whatsapp al 261-316-00 muy bien 11 y 42 minutos queremos escuchar a la gente queremos leer a la gente queremos leer sopa y pizas con yerbeado en un día nublado es la tradición más linda con unos matecitos también calentitos vos sabés que soy dulcero pero en esto te recontra acompaño la sopa y pizas es algo que me puede la sopa y pizas arriba le podés poner dulce de leche azúcar a mí me gusta con sal bueno y hay una tradición que yo disfruto mucho sobre todo en otoño es una tradición más que argentina más mía sentarme en la siesta al sol a comer mandarinas ay sí que llana bien cuyanita una tradición bien cuyanita bien cuyanita me gusta esto bien cuyanita no sabía el de las mandarinas que era no estoy esperando el de las mandarinas no sabía que al sol tiene que ser al sol sol en otoño en otoño para y que se abra el debate entonces y va con la gente con los revidentes en nuestro whatsapp que se abra el debate si la gente es de la mandarina es team mandarina ahí está team mandarina cuántos acompañan a seni esto de la mandarina con el solcito y el pelar la mandarina si es verdad que me llevaste a los abuelos si y se te tiene que venir el gato el perro alguna mascota se te tiene que venir ahí alrededor ay me gusta me gusta usted viste usted es más europea que argentina no no el mate el mate el mate ahora usted tenía matera si 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 bueno me da un poquito me da un poquito de gastritis entonces he tenido lamentablemente que irlo reduciendo pero cuando lo agarro es un amorcito ahí emi no te quiero decir nada pero la producción me está diciendo que estás mintiendo no no me voy a dar el mate el sábado nunca se lo vio con un mate nunca se lo vio con el café pero por qué Daniel me dice lo mismo hay boycott contra Eva dice que falso testimonio falso testimonio basado en qué qué evidencia tiene nunca te vimos con un mate en el canal nunca te vimos con un mate pero tampoco me has visto con un café ni en patufla la vamos a poner a prueba le vamos a pedir un tutorial de cómo se va a dar un buen mate al aire la próxima hagamos esto la gente que lo está mirando primero si es team mandarina team seniano con la mandarina el solcito pelar eso que me gusta y segundo le preguntamos a la gente que le haga una pregunta Eva a ver cuánto sabe el mate ahí está por supuesto lo aprobó usted Iván que es el cargador de whatsapp sí lo vemos lo vemos por supuesto ahí está subime subime arriba dale mentirosa quiero preguntarte qué hizo con el poto la la de mi vuelta señor como con tu hija señor con el rito me sacó de la sacó de para quiero un primer plano acá por favor señor director dale primer plano pasados en qué dicen que yo no voy a dar es tuyo es tuyo el plano es tuyo vamos pasados en qué en qué pasados en qué por favor qué fuerte son mal pensados ese meme ese meme de la no esas cosas Eva se acaba de convertir en meme Eva toma mate Eva toma Eva toma yo no le dije algo Eva no toma yo le dije a la gente está mintiendo ponga la prueba whatsapp 261 300 de 1600 pregúntele algo sobre el mate está mintiendo está mintiendo pero por qué porque me tiño el pelo de rubio vos sos europea vos sos muy europea porque me ven cara de ucraniana no es que Evy así como la ven sería vos que no la conocés tanto yo que la conozco un poquito más Evy le encanta agradar a las personas es capaz que para agradar a nuestros televidentes está diciendo que toma mate pero yo no sé si toma mate esa es del café con el té yo te hago una pregunta vos pensás que no lo voy a ir ahora la música ahora la música vos ya me dejaste llevar himno himno de Inglaterra te pusieron vos sos inglesa himno de Inglaterra ay que cosa tan fuerte no tengo raíces inglesas que tenés corea coreana soy más mayor que ella pero bueno europea europea por acá llegó una primera consulta una pregunta para Eva parte de María hasta donde se llena de hierba el mate al principio vamos tres segundos para contestar vamos se echa una cucharadita no ya cucharadita chicos largo cucharadita bueno yo lo lleno tres cuartos y me gusta poner la yerbita como ladeada y le echo el agua abajo pero esto es una técnica personal le echo el agua digamos en el vértice inferior no sé cómo describirlo voy a traer el mate el sábado que viene y lo vamos a armar ¿qué es esto? a ver Darío ¿qué te quiere decir? a ver ¿qué te quiere decir? mentiroso mentiroso estaría sanateando a ver que la gente siga participando Eva toma mate la pregunta acá el equipo dice que no que Eva no está mintiendo en la cara ahí está Eva toma mate ¿dulce o salado? corte la quería engañar en realidad salado no amargo ¿dulce o amargo? amargo amargo siempre lo tomé amargo porque mi papá lo tomó amargo y me enseñó a tomar amargo muy bien papá que es profesor de la UMAS le mandamos un beso profesor está grande claro a mi cama buena sería profe de economía dice ahí está profe de economía del papá de Eva papá es que soy profesor tuyo ay no ay sí qué fuerte puede ser bueno llegan más mensajes a ver dale vamos por acá dicen Eva tenés menos mates que la banda BTS no sé eso se puso polémica la cuestión ya se ponen una pregunta de mate si no no yo me la banco porque como sé que tomo mates a ver que más larguen larguen que les contesto todo ahí está BTS mirá cae muy bien menos mate que BTS me gustó eso ahí está viste es verdad que tomo mate escuchando Madonna Michael Jackson tomo mate escuchando música internacional bueno no es mala senia desaprobala senia que es senia como tomaría mate usted así el moonwalk me trazo a mate ahí está Eva todos los todos los domingos yo te hago dos escenas uno esta sería primer plano a Eva esta sería Eva después Darry preparame un folclore porque iba a ser la versión senia esto sería tomando mate con Eva no escuchando mal que Jackson tomando mate cosa que no escuché en mi vida Iván no sé si lo escuchaste en tu vida yo no tomo mate con Michael Jackson ni con Madonna yo tomo mate ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? y ahora dame versión senia yo a senia me imagino cortando la mandarina a ver la mandarina primer plano a senia velando la mandarina como corresponde ahí en la avenida a la luz del sol en el otoño aro, aro, aro así se pera la mandarina tenemos dos me encanta me encanta me encanta le voy a preguntar a los invitados porque ya que estamos déjame subir porque así presento a los invitados subime la música subime la música de folclore subime, subime, subime está bien ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿Juan Ignacio? Juan Ignacio perfecto usted es Alberto Rivero Alberto toma mate vamos a arrancar así antes que no mucho usted es team no mate sí, sí como mate pero un poco poco ¿y el de la mandarina de la mandarina con el sol o no? sí, un poco con café también ah, también con café y mandarina ¿la mandarina con café? ah, mira ahí toma había otros extremos ¿viste? para la gente ¿Juan, usted es el mate? sí, mate y café mate y café ¿y es del solcito con la mandarina en otoño? no no, eso no llegamos no llegamos o es más eva tomando mate con Madonna Michael Jackson más eva más eva ahí está todos van a empezar a decir que toman mate escuchando ahí está bien yo lo iba a decir no, esto es terrible me gustó esto que la gente participe si es team seria o team eva por supuesto me gusta esto es tomando mate con Michael Jackson o Madonna tomando mate con mandarinita y el solcito y con el chaqueño para vecino escuchando el chaqueño para vecino vamos ahora sí al tema porque ya presenté a los invitados lo voy a presentar formalmente porque esto fue como para que esto fue como algo divertido vamos al título Iván dale por supuesto se abrieron las inscripciones para la policía como y donde me anoto muy bien licenciado Alberto Rivero director general del instituto universitario de seguridad seguridad pública como le va Alberto ahora más formal no hay problema no hay problema Juan Ignacio Nassif director ejecutivo del instituto universitario de seguridad pública Juan como estas que tal muy buenos días muy bien buenos días bueno como es esto muchos mendocinos mendocinos están mirando llegan las inscripciones para ser policía que deben hacer el paso a paso bueno el tema de las inscripciones para las carreras son tres carreras que tenemos tengo una música muy fuerte quiero decirle curso de auxiliares que justamente es un curso que se abre todo el año durante todo el año hay inscripciones se hace a través de la página web del instituto y a través de las preinscripciones empieza después todo un proceso de selección digamos de grupos para poder ir trabajando con ellos en este caso hemos abierto las inscripciones hasta el 30 de noviembre para la nueva camada que comenzaría a partir de febrero marzo ese sería el momento del inicio de clase son tres meses que nos lleva prácticamente un proceso poco largo pero en definitiva nos permite tener cierto conocimiento de la gente que ingresa y por lo tanto son muy estrictos en el proceso de ingreso que es una de las cosas que hemos ajustado el 2016 en adelante perfecto vamos a la página vamos a mostrar la página para que todos los mendocinos y mendocinas estén atentos está bien dígame si estamos en lo correcto está la página así es la página web es www.yusp.uncuyo.edu.ar ahí van a encontrar antes del formulario que se está pasando por pantalla van a encontrar un login que expresamente expresa que se han abierto las inscripciones para sede central eso es importante destacar por qué tenemos por supuesto sede central que nos ubicamos en la calle Montes de Oca en Villipódromo de Cruz comprende para todo el personal que se ubica en los departamentos aledaños tenemos las delegaciones de zona sur en San Rafael delegación zona este y delegación Valle de Uco el instituto cuenta con estas delegaciones para una cercanía territorial donde es importante tener en claro donde se abren las inscripciones para los interesados de toda la provincia acceder a dichos procesos para empezar a estudiar para ser policía también es importante aclarar que en este momento y también hasta el 30 de noviembre están abiertas las preinscripciones para la subdelegación que tenemos en Malargue así que tienen que ver bien a dónde van a quiclar en este formulario que se abre para inscribirse y empezar el proceso de ingreso uno puede inscribirse digamos esto que me decís Malargue acá o tiene que ver con dónde vivo el tema de la ubicación tiene que ver con dónde vivo porque en definitiva es un curso muy intensivo requiere jornada completa prácticamente y por lo tanto de lunes a viernes para evitar el tema del traslado de gaste que significa el traslado así que por eso tenemos presencia territorial en toda la provincia justamente para facilitar el proceso de formación perfecto seguimos chumbeando un poquito la página ahí me dice la producción que la tenemos porque obviamente pedían usuario clave y obviamente estamos en el paso a paso bueno ahí creamos el usuario unidad académica dice instituto muy bien universitario de seguridad pública formación profesional básica para auxiliares sede y ahí es donde uno dice ahí está muy bien perfecto Malargue o sede central ¿podemos repetir dónde está la sede central? en la calle Montes de Oca y Einstein de Villipódromo Gode Cruz perfecto muy bien modalidad presencial o qué más qué opciones tenés presencial muy bien presencial sí en este caso como una carrera el perfil de egreso requiere justamente un contacto con la parte crítica de las personas por lo tanto tiene que haber una presencialidad de todas maneras nuestros planes de estudio tanto en las tecnicaturas como en los cursos de auxiliares también están considerados un 30% de virtualidad después de pandemia la verdad que se fue intensificando todas las actividades para poder continuar con los procesos educativos ¿hay muchos mendocinos y mendocinas que se anotan cada año? ¿cómo es el ha aumentado digamos el nivel de la cantidad perdón de personas que se inscriben año a año? yo tengo una estadística ahí del año 2016 en adelante en las carreras de auxiliares 9000 1200 personas aspiraban se postularon como auxiliares y 7600 como oficiales como técnicos es otra carrera que lleva dos años una carrera de pregrado avalada por la universidad y convalidada por el ministerio de educación de la nación y de esa cantidad de postulantes únicamente logran llegar al dictado de clases el 17 el 20% o sea que el ingreso por los requisitos de ingreso los requisitos de ingreso ¿se tiene algún tipo de examen para por si justamente son los exámenes que se inician hay cuatro fases en definitiva etapas que tiene que iniciar el postulante que se evalúan sus condiciones psicotécnicas primero la primera evaluación que se hace sobre todo acá en el Gran Mendoza es conocimientos generales que sobre todo lo que necesitamos evaluar las condiciones digamos de contenido sobre todo que he adquirido sobre los procesos ciudadanos o sea cómo está el conocimiento con respecto a temas de constituciones después conocimientos generales con respecto al tema de la provincia interpretación de texto y también condiciones básicas físicas o sea también requerimos que tengan ciertas condiciones pero en definitiva por el perfil de egreso que requiere después esta profesión y después también en esa primera etapa hacemos unas técnicas digamos para medir o evaluar las capacidades de aprendizaje y las capacidades de adaptación porque justamente esto es un mundo permanentemente una evolución y transformaciones que se hace a lo social lo económico lo político lo organizacional que requiere que esa persona tenga como estructura de personalidad después de aprobar esa etapa viene una segunda etapa que tiene que ver con una entrevista psicológica donde ahí se analiza la estructura de personalidad que tiene el postulante luego si pasa esa etapa pasa a una etapa del examen psiquiátrico y ese examen psiquiátrico se evalúa si tiene algunos problemas digamos de adicciones y otras enfermedades otras enfermedades que en definitiva pueda digamos no ser compatible con la función policial y por último se hace un examen médico general un chequeo médico general también porque es una actividad donde en definitiva va a estar sometido a largas horas de trabajo digamos y requiere y también tiene que llevar un equipamiento por ejemplo el hombre un chaleco antibalas entonces requiere también tener una cierta condición física que soporte 30 años de servicio la mujer la mujer el chaleco antibalas la mujer no perdón escuché que dijo el hombre tiene que llevar un chaleco antibalas si todos los integrantes tienen que llevar chaleco antibalas por una cuestión de seguro hoy día está entre 3 4 kilos que permanentemente tienen que cargar en su en su físico y por lo tanto bueno está justamente contemplada esa situación entonces son temas que nosotros tenemos que evaluar antes que ingrese para que después no sea parte del problema digamos sino que sea parte de la solución tema tatuajes ¿hay alguna limitación? sí con respecto al tema de los tatuajes que si bien se sigue en permanente estudio porque es algo que en la actualidad digamos en todos los ambientes vemos que cada vez hay más tatuajes entonces lo hemos tenido que analizar y reanalizar anteriormente no se permitía directamente el ingreso con ningún tipo de tatuaje después de bueno unas comisiones de estudio con los barrios médicos junto con sanidad policial también que es después quien termina nombrando después de haber pasado todo el cursado los aspirantes es quien termina pasando para ser nombrados en el ministerio de seguridad bueno actualmente no pueden tener tatuajes visibles que van desde el antebrazo mano cuello cara y desde la rodilla hacia los pies que son los temas visibles en el caso de que los tengan el aspirante se le da la posibilidad de que firme un acta compromiso de removerlo en un transcurso de tiempo condicional ingresa entonces al cursado por el caso de este nuevo tema digamos de los tatuajes que cada vez hay más bien explicó el director general las etapas del ingreso pero si es importante ver los requisitos principales para que todos quienes nos están viendo saber el tema de la edad que es de 18 a 28 años pueden inscribirse tanto hombres como mujeres principalmente y específicamente del Gran Mendoza que le quede cercano la sede para el cursado secundario completo con no tiene que tener antecedentes personales le llamamos personales porque no son solo policiales sino que también se le ha adoptado a través de una reforma reciente del año 2016 y en adelante se hace una encuesta vecinal personal para los futuros aspirantes también un certificado de agudeza visual para la visión esos son los requisitos que todos cuentan bien detallados en la página web que es súper amigable y pueden sacarse todas las dudas ¿y cuántos años dura la carrera? la ley exige que el curso básico de formación profesional para auxiliares tenga una duración mínima de 6 meses el instituto universitario en la provincia de Mendoza la duración es con una carga horaria que prácticamente se equipara con una tecnicatura es bastante intenso y dura 10 meses perfecto excelente muy buena la información y además esto es algo que nos estaban pidiendo nuestro televidente esto de informarnos acerca del tema y además hay muchas personas que cada vez se interesan más en esta carrera por eso nos pareció primordial y fundamental que estén hoy acá hablando de ello así que muchísimas gracias te puedo agregar algo la carrera de auxiliares tiene 1740 horas y está también contemplado como a ver está dentro de los parámetros que establece la Universidad Nacional de Cuyo para sus carreras sus lineamientos de diseño de curricular por lo tanto el auxiliar está hoy día teniendo conocimientos básicos comunes como un técnico como un oficial por lo tanto eso le va a permitir el día de mañana ser reconocido como trayectos profesionales entonces tiene ese paraguas justamente la Universidad que nos da ese estándar superior perfecto muchísimas gracias gracias a ustedes muy amables muchísimas gracias y obviamente vamos un poquito a la consigna porque ya hay Whatsapp obviamente hay de todo Iván muchos pero muchos Whatsapp que van llegando al 261-300 está buenísimo me sale cual magia de la lámpara Iván sale la gente se imagine eso claro se imagine como es Iván bueno ahí está llegan al 261-316-00 con la consigna cuál es la tradición argentina que más disfrutás ¿Tinseño o Tineba? ¿qué dice la gente? bueno también se suma gente como Calia que dice hola que buena mañana también como mandarinas al sol dice soy catamarqueña y no es netamente cuyana esta tradición dice Giselle dice hashtag Team Senia aguante la mandarina al solcito en otoño y por acá también llega una pregunta para Eva dice de Dalma Eva ¿cómo son los pasos para preparar un buen mate? a ver paso muy bien ¿cuáles son los pasos? paso uno bueno yo quiero aclarar igualmente no se excusen paso uno vamos es verdad cada quien tiene su técnica basta paso uno hay una cuestión para ver yo te decía algo yo hice un curso de un mate yo hice sommelier de mate chicos yo soy sommelier de mate hice un curso de sommelier de mate y quiero decir que te voy a aprobar o desaprobar de acuerdo a mi curso el curso yo traigo el mate la semana que viene vos trae el diploma es certificado certificado no es certificado bueno yo compro una yerba orgánica con lo cual no tiene mucho polvillo pero si le tengo que sacar unos palos me la bajas ya con yerba orgánica me la bajas es por la gastritis esa yerba orgánica con menos polvillo me provoca menos gastritis entonces no me hace falta chiqui 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 para sacarle el polvo yo coloco la yerba en el mate ya indiqué le hago un tapa tapa hasta colocar la yerba en una posición diagonal 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 a cuántos grados sería muy bien es como hacer una montañita al costado del mar y le echo el agüita mira acá como me la jarré agua a ver que agüita le echas bueno yo no tengo una pava que me corte a los 80 grados como debería ser claro así que hiervo el agua que igual que igual no está mal hiervo el agua y le echo un chorro de agua la corté de chiche mira es memoria y luego el agua se vierte suavemente con delicadeza a ver que agua que temperatura tiene esa agua 80 grados no está mal evita primero cualquier persona y acá dividime la pantalla porque curso certificado sommelier de mate primero si quiere decir se le echa agua a temperatura ambiente eso le salió de la canillita un poquitito está la montaña la montañita se le coloca agua a temperatura ambiente poquitito porque porque si está hervida lo cual está mal porque no tiene que estar hervida tiene que estar a 80 como máximo 90 grados hervida no y si no hay que dejarla enfriar un poquitito 80 grados y para que luego coloca 80 graditos la agüita y ahí es un mate mucho más saludable mucho más saludable claro saludable para tu saludable para tu paladar para que no te queme y a la lengua muy bien gracias sería usted locutora esto no esto no cualquier persona dice que el mate ya no se toma hirviendo ni siquiera el té chicos porque puede tener problemitas y con los niños podemos tener muchos inconvenientes con el agua hirviendo arriba de la mesa pero que está diciendo se hace la corneta y dice que toma agua hirviendo sería vos te ofreces no yo dije que lamentablemente mi pava no me corta los 80 grados bueno deberías suponer deberías agarrar el dedo y suponer esta le echo el chorro de agua fría le echo el chorro de agua fría me las arreglo como esta europea se las arregla me puede iba a dejar la zanata dice Paula por acá Leo dice no me arriesgaría a tomar un mate de Eva entre tantos que van llegando mensajes para para Evi bueno y siguiendo con la consigna porque tenemos una consigna de las tradiciones las tradiciones que más disfrutan por acá el mate y la torta frita y un cielo nublado buen día la tradición que más disfruto es el mate si estoy mateando y me ofrecen empanadas más feliz me pongo Laura de San Martín mi tradición la que más disfruto es el almuerzo de los domingos con la familia es algo único en el mundo y Zoe por acá dice la tradición que más disfruto es escuchar con mi papá folclore un día domingo y comer asado ay que rico eso me da senia y por ahora entonces Iván el porcentaje cuánto sería senia que sería la mandarinita el solcito y el mate pero yo también como la mandarina y el mate el mate con cascarita de mandarino de naranja dentro del gracias un poquito de burro ¿eh? esta es la versión ¿vamos? quiere decirle a Darí esta es la versión primer plano a senia nada más la versión senia vos que estás en casa sos team senia mandá la palabra team senia banco a senia porque hago lo mismo que senia ¿no? senia a ver tomando mate con esta canción comiendo mandarina a ver cómo sería senia esta es la versión senia cuando no está viendo postre no interrumpa Eva estoy con el yo vamos Eva dale ¿cómo sería? a ver tomando quiero un matecito acá mi buena amiga mira su cámara Eva ahí está para usted que está disfrutando que está mirando que buena mañana por canal 9 que piensa comerse una mandarina en la siesta acá este matecito para usted team senia y ahora cambiame la música poneme Madonna porque si vos sos team Eva que toma mate con Madonna Michael Jackson con yerba orgánica vamos con Eva primer plano a Eva tomando mate Eva decíle a la gente que te vote en la cámara tuya en la 1 acá chicos acá nos divertimos vengan más fuerte arriba vendete Eva vendete dale que te vote decíle a la gente que te vote no, no me hace falta la gente la gente vota el que quiere yo acá yo esto es lo que soy si me quiere votar me vota si la quiere votar si la quiere votar la vota si la quiere votar quiere pegar a la humildad y se toma un yerba orgánica vamos a contar los votos pero hay mucho team Eva hay mucho ahí está no chicos de su madre paren un poco team Xenia producción pero mira acá analizamos algo para que no dejame analizar esto porque también tengo certificado en imagen mirá las caras Xenia te dice te desafía dice este es el mate que yo hago está riquísimo este es el que vale la pena es bien argentino Eva dice este es el mate orgánico que lo tomo pero no lo tomo estoy más o menos no estoy segura con el mate que estoy vendiendo la gente no veo otra cosa así que a la gente le decimos esto por favor que vaya a redes en historia le digo a Leito redes en historia team Xenia team Eva Tomás en mate con naranja con mandarina en el sol escuchando folclores sos Xenia en el caso de Eva Madonna sos de escuchar Madonna tomando mate con yerba orgánica con agua hervida con agua hervida no 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 team Eva hashtag Eva hervida con un chorro de agua fría esto lo pusiste después no 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 me la tomo hirviendo no tengo un paladar de hierro team Xenia y ahora Darío le voy a pedir mezcla de sonido poneme un poquito Madonna poneme Madonna poneme Madonna como sería Madonna team Eva ahí está muy bien team Eva sos team Eva manda Eva al 261-300 16-00 sos team Eva muy bien 261-300 16-00 ahora acá me ve la música sos team Xenia vamos mandame Xenia al 261-300 16-00 en esta mañana de que buena mañana muy bien gracias producción por cuidar nuestras imágenes teníamos una carrera antes de esto hay sufrimiento en esas imágenes gracias muy bien me gusta vamos al conteo después Iván por favor cuénteme todo e interrumpa por supuesto cuando usted quiera ahora como le voy a preguntar a ver subio que es esto ah música común música común música me gusta esto Erika Alchapar ella es neumonóloga pero quiero seguir con este tema quiero seguir porque vamos esto es esto es presentación formal e informal esta es la presentación informal le digo le voy a presentar ustedes team Xenia folclore tomando mate en los rayos del sol o team Eva Madonna Michael Jackson tomando mate team Eva ah team Eva vamos a ver cuantos team Eva diga cuantos team Eva me gusta porque la gente porque la gente es auténtica se estaría agrandando Eva en este momento se estaría agrandando se estaría agrandando un poco no festeja no me dejan hablar no me dejan hablar me juzgan son todos prejuiciosos quiero decir hay mucho prejuicio en este momento rondando alrededor no nos analices Eva Rodríguez no nos analices nos psicoanalizan si nos psicoanalizan es terrible es terrible muy bien la gente está votando a nuestro whatsapp y ahora si nos metemos de forma de manera formal ahí está al tema del que sigue mira me distraje un poco tenemos un titular que dice neumonía adquirida una enfermedad que afecta en los extremos de la vida y que no se debe subestimar muy bien Erika Alchapar neumonóloga universitaria jefa de la sección de neumonología del hospital Luis Lagomaggiore ¿cómo estás? bien buen día ahora es formal ¿viste? sí ahora es formal gracias por la invitación bueno esto de neumonía ¿qué es? bueno la neumonía es una enfermedad respiratoria infecciosa este que afecta la parte inferior del tracto respiratorio es una infección del parénchima pulmonar propiamente dicho ¿la diferencia con bronquitis? bueno la diferencia con bronquitis está que la parte bronquial si bien está dentro de los pulmones se afecta solamente lo que nosotros llamamos la parte canalicular o sea donde va el aire sería ¿no? entonces solamente la parte bronquial queda supeditado a esa situación y en la parte de neumonía ya todo lo que es el parénchima donde están los alveolos donde se hace el intercambio de gases donde está el interticio del pulmón por eso generalmente pueden ser procesos muy complejos y mortales perfecto esto de bueno hablamos de un rector móvil la gente va a hacer algunas preguntitas mitos verdades pero esto de estoy con tos con tos con tos yo digo ya tengo bronquitis no voy al médico me compro esos jarabes que hay en la farmacia y le he hecho el jarabe jarabe no mal la automedicación es absolutamente incorrecta de hecho me parece un dato súper importante para nombrar ahora que las neumonías son procesos que ponen en riesgo la vida de los pacientes y que la consulta rápida disminuye la mortalidad entonces si nosotros esperamos un tiempo eso puede complicar la salud de la gente más automedicándose entonces no es correcto sobre todo con los niños y las edades extremos de vida entonces a un niño le puede agarrar neumonía los niños sí 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 de hecho la neumonía es la tercera causa de muerte mundial o sea no estamos hablando de un proceso banal del cual nos vamos a recuperar espontáneamente bien perfecto tenemos el móvil porque obviamente vamos allá hay consultas y obviamente le decimos a la gente el 261-300-1600 también puede mandar su consulta a nuestro whatsapp aquí está el móvil está a ver Emi claro que sí acá estamos aquí seguimos bueno me sumo no a esto de la neumonía porque claro hoy 12 de noviembre hay que decirlo es el día mundial de la neumonía ¿no? qué mejor que consultar con la gente algunas preguntas para saber mitos o verdades de la neumonía y obviamente la profesional desde el piso podrá respondernos con mayor eficiencia claro está voy a consultar por aquí hola buen día ¿qué tal? estamos en vivo para qué buena mañana me voy a correr para que ahí el camarógrafo pueda pasar estamos consultando sobre la neumonía yo quiero saber de antemano ¿vos sos de las que se acuestan o salen con el pelo mojado? no, no, no no trato de bañarme temprano para que cuando me acueste esté con el pelo seco bien ¿y dormís con el aire acondicionado o no? no lo ponemos en modo ventilador bien bueno ¿yo por qué te pregunto esto? ahí seguramente consultamos también elevamos la pregunta no a la profesional ¿vos considerás que el frío es el causante o el responsable de poder digamos adquirir esta enfermedad respiratoria? es uno de los causantes uno de los causantes sí, sí bueno yo traslado ¿no? la pregunta al piso es el frío ¿es el frío una de las causantes? sí, perfecto quedate ahí después seguimos con más preguntas pero le preguntamos a Erika Erika esto del pelo mojado no de salir con el pelo mojado es una de las causantes el aire acondicionado bueno en general hay factores ambientales que pueden digamos intervenir en lo que sería la inmunidad inespecífica pero claramente el hecho de tener una neumonía depende específicamente de la interacción entre el huésped que somos nosotros y el germen que nos va a tocar que nos genere el proceso infeccioso entonces hay factores inespecíficos que pueden alterarnos sí el hecho de tomar aire frío generalmente por eso en la época estacional de invierno es importante porque estos cambios de temperatura abruptos de salir de un lugar absolutamente acondicionado de temperatura y salir al exterior tan frío puede producir que nuestras cilias respiratorias se palarricen un poco y que estos mecanismos de defensa inespecíficos sean pasados hacia el próximo mecanismo pero claramente que el desarrollo de la enfermedad va a depender de esta interacción del huésped y del microorganismo que nos toque enfrentar perfecto excelente Emi más preguntas mira yo tengo acá más consultas para hacerle me cruzo un poquitito porque claro yo también viste tengo muchas consultas muchas dudas respecto a la neumonía por ejemplo vos consideras que la neumonía viene de un resfrío mal curado mira es difícil de contestar pero yo pienso en forma personal de que si me ha ocurrido yo me he enfermado bastante por descuidado por tomar frío y el cuerpo reacciona de diferente forma pero pienso que si y consideras mito o realidad que la neumonía se puede transmitir yo creo que no creo que no estoy hablando de una persona que no entiende mucho del tema perfecto excelente a ver vosotros que dice la profesional en el piso claro porque estamos haciendo encuestas a la gente estamos arreglando mitos acerca de esta enfermedad ¿no? esto de que se puede contagiar hashtag si hashtag no si, si hay diferentes modos de adquirir la neumonía eso va a depender de que tipo de neumonía hablemos hay una clasificación nosotros en este caso estamos hablando de neumonía de la comunidad pero la neumonía se adquiere a través de procesos de microbroncoaspiración nosotros tenemos colonizadas las vías aéreas por algún germen que en ese momento tienen algún equilibrio entre el huésped y el germen pero por alguna situación la inmunidad comienza a bajar y el individuo no puede defenderse bien entre comillas para que ustedes comprendan y entonces es cuando se produce la invasión del germen entonces yo puedo enfermarme de esa manera pero por ejemplo hay otras neumonías como la tan vieja tuberculosis que sigue estando y que se transmite de forma de vía aérea ¿sí? o la legionela estos casos que salieron en Tucumán de gente que tuvo esta problemática de inclusive de muerte entonces bueno son microorganismos que si te transmiten por vía respiratoria ¿los síntomas previos de una neumonía ¿cuáles son? para detectarlos así no confundirme decimos bueno a ver tenés que ir al médico urgente porque tenés tos durante digamos tos seguidas bueno la neumonía tiene diferentes formas de presentación va a depender de nuevo del huésped pero en general el paciente va a tener tos importante con espectoración moco purulenta ¿qué sería eso? o sea un moco medio verdoso amarillento que significa que hay una infección probablemente bacteriana fiebre generalmente le va obviamente que esto le va a producir al paciente un decaimiento una astenia y algunas veces va a depender del cuadro el paciente puede tener falta de aire lo que va a hacer probablemente que el paciente tenga o no criterios de internación eso lo evaluará el médico perfecto ¿tenemos más consultas de mí? a ver mira me voy a movilizar un poquitito hacia atrás le pedimos al camarógrafo seguimos consultando a ver mira me vengo por acá rápidamente hola ¿qué tal? buen día interrumpo esta conversación hoy es día mundial de la neumonía estamos haciendo consultas con la idea obviamente no de saber si son mitos o son realidades yo te consulto así a ver qué consideras vos o qué crees ¿verdad? mira en primer lugar quería consultarte vos consideras que la neumonía puede ser silenciosa viste que con el COVID muchas veces era asintomático ¿verdad? ¿crees que la neumonía sí o sí manifiesta síntomas o no? no yo creo que no que puede ser silenciosa bien ¿te ha ocurrido? sí bien sí y la otra consulta que tengo para hacerte si vos por ejemplo enfatizás ¿no? en la mejora de la limpieza de la higiene personal en esto de poder desinfectar los ambientes ¿esto ayudaría a fortalecer el sistema inmunitario? puede ser pero yo creo que ya está por todos lados es muy fácil el contagio perfecto ¿de mí? bueno clarísimo ¿no? lo que decía aquí el testimonio perfecto perfecto voy hacia la doctora ¿no? esto de la neumonía silenciosa ¿correcto? sí bueno en realidad siempre va a generar síntomas o sea no hay un proceso infeccioso que es tan grave inmortal que no produzca síntomas en realidad va a depender de nuevo del huésped pero francamente sí va a desarrollar síntomas quizás no tenga todos los síntomas pero sí sucede lo que pasa es que para hacer el diagnóstico de neumonía aparte de los síntomas clínicos del paciente tenemos que tener una imagen que nos muestren que hay un proceso infeccioso dentro del pulmón porque si no estamos cursando con otro cuadro una bronquitis o a veces tenemos un virus que nos está produciendo un síndrome gripal donde los síntomas son muy parecidos entonces creo que la disquisición diagnóstica es importante porque la neumonía bacteriana se trata con antibióticos y es la única forma de curarla ¿aumentó la cantidad de mendocinos que están padeciendo esto? bueno la verdad es que de un año a otro bueno la verdad que con la pandemia hemos tenido muchas infecciones respiratorias de neumonías pero claramente han sido más de índole virales y el tema del aislamiento que sufrimos y todo eso se vio una baja en estos procesos infecciosos porque obviamente el contacto es lo que hace que nos transmitamos los gérmenes pero sí sigue habiendo como siempre no ha variado inclusive en esta época del año hay neumonías Erika y en el caso de los niños que tanto temor nos da y tan importante es tener en claras esas señales de alerta hay algo distinto en relación a los adultos que tendríamos que tener en cuenta fiebre dificultad para respirar agitación o algún otro síntoma no en general los niños tienen el mismo comportamiento lo que pasa que con ellos hay que ser un poco más apresurados porque la fiebre el decaimiento y todo esto hace que los niños se deshidraten con mayor facilidad probablemente que un adulto y de hecho me parece que es muy importante remarcar en este día mundial de las neumonías que la vacunación es primordial porque esto evita que tengamos enfermedades tan graves que podamos morir por este cuadro perfecto muchísimas gracias te quiero agradecer gracias por este pantallazo y le digo a mí que se prepare porque se viene otro tema y claro tenemos que hablar del mundial 2022 señor director pongan las imágenes porque obviamente miren lo que es esto subime lo voy a copiar a Fer que Fer dice el de Ayaya espero el de Ayaya y queremos a Darío Ruarte Darío que es el musicalizador de Fer Hidalgo lo copia Fer Hidalgo decime Ayaya ahí está le sube porque atención a ver cómo ahí está me encanta tenemos el video si me dice la producción tenemos el video en el momento no tenemos el momento donde Fer muy bien perfecto muy bien vamos a presentarlo porque tenemos nuestros enviados especiales a quien van a viajar la semana que viene y uno es ellos es Chicho Basali Chicho ¿cómo estás? Buenas ¿qué se juega? ¿cómo estás? quiero decir buen día buena mañana buen día buen día para todos un placer estar acá qué placer Chicho de qué notición estábamos el lunes ahí viendo noticia edición central cuando Fernando comunicaba a todos los televidentes y bien nosotros lo sabíamos un poquito antes no internamente pero bueno público fue el día lunes no se sabía todo el mundo nos sacó un alivio el anuncio porque todo el mundo nos preguntaba todos los días en la calle iban el vecino ¿quién va del 9? algún familiar che no vas al mundial te decían y bueno en algún momento se tenía que mencionar ¿qué pasó vos? digo vamos a vivir dos momentos primero el interno yo creo cuando te enteraste internamente que ibas al mundial me imagino que así se lo comunicaron ese momento me imagino que no te lo esperabas es algo un sueño cumplido algo que verdaderamente lo he charlado con muchos uno no no lo tiene planificado uno sueña con un montón de cosas sueña con tener una familia sueña con vivir por ejemplo de lo que te gusta como nos pasa a nosotros por suerte pero ya el hecho de pensar en un mundial la verdad está muy lejano y bueno que se haya dado ¿te explotó el corazón? sí te explotó el corazón dijiste wow te acabaste de llorar te llegaste a tu casa abrazaste a tu familia ¿qué hiciste? el hecho de haber pasado por el mundo del deporte por haber jugado al fútbol uno transitó esas emociones es como que uno las controla un poco más ah bien pero hay momentos donde estás en soledad donde te quebrás un poquito lloraste lloraste en la ducha se está queriendo contar lloraste pero hay emociones que se empiezan se controlan se controlan uno se acostumbra y además hay que decirnos esto de que bueno van a estar obviamente cubriendo absolutamente todo van a estar en todos los programas vamos a estar viendo el minuto a minuto y sobre todo Chicho yo le decía bueno Juan Pablo Funes Juan Pablo productor de fútbol productor de No Culpes yo le decía que lindo Chicho Chicho y Emma Emma Vergara los dos que son un gran complemento son dos personalidades totalmente distintas y todo lo que pueden brindar en esta transmisión un Chicho totalmente divertido que no le importa nada ahí está el momento bueno a ver si lo tenemos a ver para escuchar a ver maravilloso equipo de producción noticiero 9 con todo este maravilloso equipo que todos los días intenta llevar las noticias estaremos presentes en Qatar teníamos que elegir a dos dijimos que dos ahí están estos dos no se les nota casi nada hace 20 días que no duermen armando desarmando poniendo y sacando José Luis Basali Emanuel Vergara serán nuestros representantes los ojos mendocinos en este gran encuentro comédico no están habilitados a hablar todavía señor director disponga por favor cada cuatro años a los argentinos nos pasa algo algo que desobedece los márgenes de la lógica para desbordarnos de pasión un abrazo entre desconocidos el tono afónico de la voz y la irracionalidad de salir a la cancha con dos diez uno que gambetea desde el cielo y otro que juega su última copa del mundo viajamos con canal 9 a Catar para que Mendoza aliente a la selección este mundial estamos juntos en Catar canal 9 televida cobertura oficial del mundial de Catar ahí está no deja de llenarme de escalofrío todo el cuerpo no deja de llenarme de escalofrío todo el cuerpo si podemos tener a Emma que dice la producción lo llamaron o está ahí en conexión sé que estaba en un lugar complicado para conectarse pero se lo podemos llamar malo que sea tener su voz para el programa digo Chicho que emocionante no deja de ponerme en la piel de Gacina es el sueño hoy de la mayoría de poder viajar de poder cubrir de cualquier periodista digo es emocionante y también sentimos como una presión de esa ansiedad de querer hacer las cosas ya de que se empiece a vivir el mundial de hacer las cosas bien si me permitís obviamente que quiero agradecer a la familia que somos en Canal 9 a todos los que nos permiten cada día crecer porque verdaderamente es como que nosotros somos por ahí la cara visible del deporte que circunstancialmente nos toca esta suerte de poder viajar pero detrás nuestro todos los días tenemos gente que nos ayuda como el equipo técnico los editores camarógrafos por ahí uno choca en el día a día con un editor quiero editar esto vamos a las corridas y así vamos haciendo el deporte y vamos haciendo camino en un medio que realmente contamos con todo para poder lucir y con todo lo que implica esta cobertura todo el esfuerzo las garras las ganas que hay desde el canal y uno no dejó de ponerse contento déjamelo decirlo públicamente yo me puse muy contento de que estén los dos son dos personas apasionadas por lo que hacen son dos personas que lo dejan todo acá en el canal y que realmente son buenos compañeros son todas buenas personas tenemos muy buena relación con el Ema él es un personaje es un personaje yo también lo soy como quieran si pero en tu caso sale mucho en el caso de Ema no sale ni el 10% de lo que es exacto el Ema además desde el punto de vista de lo periodístico el Ema yo siempre digo que es muy estadístico él va a estar atento a todo lo que tiene que ver con la materia futbolística en sí lo que por ahí a mí se me escapa un poco a veces no soy de retener a mí me gusta más comentar no somos chincheras me gusta claro abordarlo desde otro el deporte abordarlo desde otro lugar sí entonces esa combinación va a ayudar bastante ¿lo tiene preparada la valija Chicho? eso muy bien ayer me pregunté ¿viste esa charla interna que uno tiene? y Chicho ¿cuándo armás la valija? claro ¿y qué vas a poner? ¿qué vas a poner? tengo un papel tengo una lista una lista tanto soquetines tanto pantalones esto qué zapatillas la ropa que nos da el canal además cuántos calzoncillos también eso es importante exactamente bueno todo eso está está anotado pero no está armada la valija todavía pregunta que le vamos a trasladar porque ya lo tenemos a Ema vía teléfono sé que estaba viajando así que desde ya muchísimas gracias porque está disfrutando fue el cumpleaños ¿no? hace poco ¿no? y está esto de reuniones cumpleaños festejo yo digo todo eso a él no le gusta decir nada yo le digo todo eso no importa pero está así de festejo entonces se le complicaba un poco esta vida acá pero está por teléfono Ema felicitaciones ¿me escuché? Ema ¿sí? hola Ema no lo escucho hola ¿Ema me escuchás? Edma Hull decíle ahora porque ahora se llama Edma Hull Edma Hull acá lo escucho fuerte y claro ahora sí felicitaciones Ema estamos reviviendo ¿no? el momento donde Fernando publicó el lunes lo hizo público obviamente esto que salíamos internamente mucha emoción Ema sí demasiada demasiada contenida durante meses además esa emoción porque bueno desde junio más o menos teníamos la información y la tuvimos que que esconder durante cinco meses que estuvimos organizando todo preparando lo que íbamos a llevar nada más le habíamos dicho a la familia y siempre viste como como el canal tiene tradición de ir al mundial que estuvimos en Sudáfrica estuvimos en Brasil estuvimos en Rusia todo el mundo se preguntaba ¿y van a ir a Catar? ¿van a ir a Catar? y uno ya lo sabía y tenía que quedarse no, no lo sé la verdad que no lo sé no me han comunicado nada Ema te he tratado la misma pregunta que le hice a Chicho ¿no? esto de ¿qué te pasó cuando llegaste a tu casa? digo esta cosa de festejo con tu familia abrazaste a tu mujer a tus hijos directamente bueno me fui estaba mi mi mujer Noelia estaba en su trabajo y nada era hiper fuerte y me fui directamente a su trabajo y ahí bueno nos abrazamos todo fue como hiper emocionante y a partir de ahí fueron un par de días de mucha emoción empezar a buscar vuelos empezar a mirar los trámites que se precisaban y como días acelerados ya con el correr de los días nos fuimos aplacando un poco y ya nos tranquilizamos nos dimos cuenta que faltaban cinco meses todavía apenas nos informaron queríamos todo para ayer todo todo claro esa era la ansiedad y que es en realidad la misma ansiedad que tenemos hoy con respecto al viaje claro porque en aquel momento faltaban cinco meses pero ahora que estamos a ocho días semanas a una semana a una semana la semana que viene estamos viajando el sábado que viene a esta hora seguramente ya vamos a estar en el aeropuerto porque vamos a tener que estar haciendo check-in y toda la milonga que emoción que emoción pregunta que hizo Zenia y traslaste a la Ema Zenia la misma pregunta Chicho si ya tiene preparado el bolso o la valija no 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 pero bueno ahora justo me vine para San Martín en la casa de mis suegros y en el viaje con mi señora íbamos che bueno las cosas que necesitamos hay que hacer una lista ¿cuántos pares zapatillas? dos pares un par de OJ para la salida de duchas perfecto anotado camisas del canal van a llevar dos camisas tres camisas ¿cuántas camisas llevan? no lo sé todavía bueno entonces por la duda llevarte dos camisas más tuyas bueno así todo todo muy muy bien ahí la señora ahí dándole las directivas de lo que tienen que llevar a nosotros sí, sí, sí apuntalando ahí en todo momento así que bueno con esa ansiedad esa alegría esa mezcla de sensaciones que es muy 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 confusa de momentos porque por momentos hay un nervio por momentos hay hasta miedo de enfrentarse la incertidumbre lo desconocido por otro miedo por otro momento es la felicidad absoluta de cumplir un sueño entonces bueno creo que a medida que vayamos avanzando en los días estemos allá podamos canalizar las energías conocer el lugar ya nos vamos a tranquilizar pero ahora sí es como si estuviéramos en Disney total algo que no puede faltar en la valija de Emma Vergara es tengo una tijerita para recortar el bigote algo que no puede faltar en la valija de Chicho es la maquinita afeitar eléctrica ¿te la dejan llevar Chicho? sí, sí la tenemos que pasar no sé por duda si no, no voy la mandamos en bodega hay que afeitarse claro me encantó me encantó esto y quiero felicitarlos públicamente vuelvo a repetir lo que dije en su comienzo buenas personas buenos compañeros Emma también quiero trasladarlo quiero hacer público qué año que has tenido la conducción de Noticiero Medianoche más esto de ir a Catar la verdad un año profesional increíble o al menos eso se ve de afuera déjamelo compartir y felicitarte sobre todo porque la gente no conoce el lado humano Emma y Emma es excelente como persona como compañero buena gente y eso cuando a uno le pasan esas cosas lo festeja más bueno muchísimas gracias Rocacil bueno lo que debo decir yo siento ya llevo 11 años en el canal y siento que este año fue como el el año de crecimiento más fuerte que he tenido y estoy hiper contento hiper orgulloso y por ahí nos pasan de esas cosas de las que no no nos queremos despertar así que nada feliz de eso y buenísimo también de poder compartir este viaje con el Chicho que es un fenómeno aburrir no nos vamos a aburrir no Emma yo le contaba a vos recién y a todos de que nos hemos cambiado los nombres vos sos como sos Chicho como me decís vos a mi Basali Basali me dice por Basali ah muy bien y yo le digo Edma Hull que él es Emma me gusta me gusta esto me gusta gracias Emita te mando un beso gigante bueno gracias a ustedes perdón que no nada podía salir por todo disculpame Emma perdón que te interrumpa ahora con quien voy a hacer el pase de la medianoche hablando de te me vas a ver si con quien con quien me dejas te dejo en manos de Juan Manuel Arce ah muy bien muy bien muy bien con Juan Manuel Arce ese señor joven de cuerpo y adulto de espíritu es cierto es cierto bueno me dejas en buenas manos Emita si totalmente así que bueno y bueno todavía queda una semana más me van a seguir viendo por lo menos hasta el jueves por eso pero vos déjame todos los papeles chequeados de con quien hago el pase que es lo que tengo que hacer bueno todo eso si vos quedate tranquilo gracias así va a ser gracias les mando un beso chicos un beso chao Emma chao Emma lo mismo que le dije a Emma te lo traslado a vos Chicho un año fantástico digo fútbol en el bar tocando arriba de 14 puntos rating los lunes a la pasada a la medianoche un gran equipo te has desenvolvido como conductor y desenvuelto perdón como conductor increíble increíble así que también esto es como el broche de oro exacto bueno disfrutando y bueno esperemos no defraudar por lo menos ya tenemos la presión de que por ejemplo ahora me cruzaba de la radio estamos ahora en vivo en la LV10 está todo el equipo ahí estamos haciendo la vecindad en la LV10 le mandamos un beso a los compañeros y cruzo la calle lo primero que me pasa un taxi suerte Chicho en Qatar eso es como que se me pone la piel de gallina es como que estamos todos ahí en Qatar el mendocino está esperando poner el canal 9 para escucharnos en la radio en la 100.9 leer una nota nuestra en el diario es decir hay mucha expectativa y es un desafío para ustedes también como profesionales digo de quizás no sé en algún momento tener la palabra de alguno de los jugadores de la selección es complicado de estar ahí en el momento justo en el lugar indicado o sea todo puede pasar si ya que les haya pasado que van al mundial digo también pueden llegar a cumplir ese tipo de desafío y sobre todo Chicho poder transmitir la energía el espíritu del momento y que realmente traspase la pantalla y llegue exacto aparte que este mundial en particular tiene eso que tanto se viene hablando en la previa de las costumbres musulmanes la forma en que se van a manejar los estrictos que son en algunas formas de vivir y que también piden que la gente se adapte a eso así que eso también genera cierta expectativa a ver como se va a comportar el argentino eso Chicho toda la guerra toda la energía y te vamos a tener acá en que buena mañana también obviamente desde Qatar va a dormir poco igual fíjate vos un detalle este reloj que tengo acá marca las 6 y 25 de la tarde claro es decir que si estamos en tu programa el próximo lo sorteamos no no te quiero decir te quiero decir que allá serían las 6 y media de la tarde vamos estamos bien Chicho perfecto muy bien vamos a estar en un sábado a la tarde tranquilo y podemos salir contame todo vos Chicho todo por favor te quiero Chicho te quiero que sean gran persona gran compañero gracias a todos vamos al Spots dale al Spots dale cada 4 años a los argentinos nos pasa algo algo que desobedece los márgenes de la lógica para desbordarnos de pasión un abrazo entre desconocidos el tono afónico de la voz y la irracionalidad de salir a la cancha con 2-10 uno que gambetea desde el cielo y otro que juega su última copa del mundo viajamos con Canal 9 a Qatar para que Mendoza aliente a la selección este mundial estamos juntos en Qatar Canal 9 Televida cobertura oficial del mundial de Qatar está muy bien y ahora si que lindo esto de compartir con gente hermosa y usted no sabe lo que quiero a esta gente que está acá de verdad quiero muchísimo Sofía Gainza con toda la actualidad Sofía amiga es que nosotros nos besamos porque nos estábamos viendo acá por primera vez en la mañana la primera vez en la mañana sí ayer nos vimos hay que decir a la gente que nosotros convivimos mucho fuera de cámara claro convivimos en el ascensor en los pasillos convivimos eso convivimos todo el tiempo entonces con Sofía siempre chummeando ayer que estábamos chummeando ¿qué te decía? no me acuerdo bueno de la vida no se puede decir me parece que no lo podemos contar por eso me estoy haciendo la que no me acuerdo yo no me refiero a los primeros sino a los segundos pero chumemos siempre con Sofía siempre tiramos de la parte interna espiritual de las limpiezas energéticas estábamos charlando de eso con Sofía es verdad así somos somos así y me quedé con la piel de gallina cuando estaba escuchando al Ema y al Chicho la verdad que estamos todos muy conmocionados bueno estamos allí yo estaba en ese momento cuando Fer lo compartía con toda la audiencia nosotros obviamente ya lo sabíamos pero la emoción del Ema y del Chicho realmente lo vivimos a flor de piel cada uno de nosotros cada uno de los que estamos ahí en el equipo bueno Chicho con la gente de la mañana y el mediodía pero también lo vivimos muy fuerte porque son los enviados de Canal 9 y que van con muchísima garra a ponerle el cuerpo el alma el corazón porque son unos apasionados por lo que hacen y sobre todo son buenos compañeros ¿no Sofía? sí son muy buenos compañeros los que queremos sí pero tal cual pero con el Y con el Y bien marcado los Y quiero a los dos los apretujo viste cada vez que los veo la verdad que somos somos un gran equipo y esto siempre me parece que la gente piensa que estamos todos separados estamos todos muy juntos totalmente nos charlamos la vida chicos esto es así esto es así nos metemos nos metemos en la actualidad y sigo pero bueno a mí una vez me dijeron que hay que traer las noticias aunque sean malas con una sonrisa muy bien muy bien entonces es lo que voy a hacer ahora y usted es muy dulce Sof bueno gracias vamos a empezar hablando de aumento sí sí señora sí señor hablamos del aumento del colectivo del pasaje de colectivo que va a aumentar estamos hablando de la tercera suba que se va a aplicar en este 2022 va a comenzar a regir en diciembre la idea del gobierno provincial fue confirmada por el gobierno obviamente por el gobernador Rodolfo Suárez es pasar de 40 pesos que sale actualmente el boleto a 60 en el mes de diciembre pero para de alguna manera amortiguar ese aumento la idea es en febrero aplicar otra suba y en ese momento el pasaje del colectivo va a pasar a costar 70 pesos con lo cual estamos hablando de una suba del 75% desglosada en dos tramos reitero una parte en diciembre otra en febrero así es que bueno ajustar ahí un poquito pero actualmente está 25 40 pesos 40 perdón actualmente 40 pesos 25 nos quedamos yo me quedé sí me quedé en realidad te quedaste en el año pasado porque en febrero de este año pasó a 35 pesos y salía 25 pesos no no está bien me equivoqué así que gracias Sofi por corregirme no por favor es cierto 40 perdón la realidad es que bueno va a pasar de 40 a 60 pesos en diciembre y luego a 70 pesos en febrero así es que estamos hablando de un aumento que se viene además de los que ya venimos sufriendo lamentablemente en este contexto a partir de cuándo de cuándo en diciembre en diciembre se aplica este pero también tenemos que hablar de lo que sucedió con la actividad económica de nuestra provincia y las heladas por eso también hablamos también del bolsillo en este caso de los productores que realmente sufrieron pérdidas en algunos casos totales estamos hablando de las heladas tardías que afectaron a miles de hectáreas tanto de cultivos de la vid como de cultivos frutales heladas que realmente han golpeado muy fuerte y motivaron al gobierno provincial a poner en marcha diversas herramientas como por ejemplo el plan Mendoza Activa se decretó la emergencia agropecuaria en la provincia y también vino el ministro de economía Sergio Massa para justamente anunciar algunas medidas como por ejemplo un dólar diferencial un sistema de créditos de 18 y 50 meses y también aportes no reintegrables estamos hablando de una situación verdaderamente crítica Gonza porque los productores a ver la cosecha es la cosecha de todo el año y en algunos casos las pérdidas han sido al 100% es el trabajo de muchísimas familias y realmente el impacto que tiene no solo a nivel familiar de esa persona que se dedica a esa actividad sino a nivel industria a nivel provincia a nivel matriz productiva con lo cual es muy severo lo que ha ocurrido pero bueno se están tomando medidas para intentar contener la situación lo mejor posible y recién hablabas con Emanuel y con Chicho y yo tengo que terminar hoy hablando pero termine con algo que es esto no puedo no hablar del mundial y vos decís Sofía va a hablar del mundial sí bueno no me voy a aflasar simplemente les voy a decir la última novedad que es que se presentó la lista de Argentina ah y yo vi a unas mujeres muy tristes porque su marido no estaba y otras muy contentas ayer no sería Mati Valencia en el central yo decía quién está triste el coso quién está contento me gusta porque salieron a tuitear todas salieron a tuitear bueno Tini ahí a bancar Tini bancar viste que estaban separados no dijo no bueno pues aunque tenemos el fragmento para compartir cuando justamente Scaloni daba la lista a ver ah lo está buscando todavía la presión bueno no importa lo está buscando estirame 5 minutos yo te estiro no hay problema no no era para compartir el momento en el cual justamente Scaloni dio la lista los nombres de la nómina de jugadores que van a ir a dar todo por Argentina lo tenemos a ver Emiliano Martínez Franco Armani Jerónimo Rulli Defensores Gonzalo Montiel Nahuel Molina Juan Foyt Germán Petzela Cristian Romero Lisandro Martínez Nicolás Otamendi Marcos Acuña Nicolás Tagliafico vamos con los volantes Guido Rodríguez Leandro Paredes Rodrigo Depol Enzo Fernández Ezequiel Palacios Alejandro Gómez Alexis McAllister los delanteros Lionel Messi Paulo Dybala Ángel Di María Nicolás González Joaquín Correa Lautaro Martínez y Julián Álvarez ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta esperemos que ustedes como hinchas lo estén también todos juntos perfecto muy bien ahí está por eso te digo muchos contentos muchos tristes Sofi pero lo cierto es que ya está confirmado ya está confirmado así que ahora es cuestión de ir y dar todo ahí está el video de la AFA acá está el video oficial yo no conozco nada de fútbol entonces la producción está el video de la AFA te estás soplando bueno sí este es el video precisamente con el cual se presenta a la selección a los nombres de quienes van a ir a jugar veníamos compartiendo en la edición central justamente Emanuel Vergara a cargo de la sección de deportes los videos con los cuales cada selección de cada país ha ido presentando precisamente algunos han hecho producciones muy importantes audiovisuales interesantes Uruguay por ejemplo había hecho un despliegue por distintos lugares donde nacieron los jugadores de los cuales forman parte de la selección nosotros un perfil más bajo con un video más tranqui pero mejor no levantemos la perdiz vamos a levantar la perdiz y después damos el batacazo mucha nueva generación le pregunto mucha nueva generación sí 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 lindones de lo de ¿te parece? algunos dije que lindo que lindo que lindo ahí vamos a estar apoyando la y sí la selección argentina me gusta vamos al corte mándale usted Sofi pero vamos al corte ya volvemos no se pierdan que buena mañana que quiere la nena porque ella no baila que dice su papá que dice su mamá que baila